Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de sentir tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de sentir tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mi pensamiento, sus lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Quizás estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de sentir tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mi pensamiento, sus lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Quizás estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Quizás estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí. Quizás estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí.